Bueno señores, gracias por continuar con nosotros. Les decía que esta mañana tengo la oportunidad de conversar con Sergia Galván, ella es una activista dominicana. Sergia, buenos días. Sergia está en Colombia. Sergia, ¿cómo estás? A ver si tengo a Sergia. A ver que tenemos, un momentito Sergia que estamos verificando tu audio, el máster me está comunicando, me pueden decir que está pasando con esa comunicación con Sergia Galván, para ir de inmediato, en lo que se habilita y se preparan un poquito, vámonos con primero Petro señor director. Vámonos con Petro, ese momento en que asume la presidencia, Sergia Galván estaba ahí, eso fue súper emocionante, queremos escucharlo de voz de una dominicana, cómo se vivieron esos momentos, ella estuvo en varios lugares de Colombia, históricos y simbólicos en el día de ayer. Vámonos con Petro y regresamos de una vez con Sergia Galván. Colombia acumula siglos de padecimiento. Una madre que no puede darle de comer a su hijo lo padece, un joven que emigra porque no encuentra oportunidades la padece, una abuela o un abuelo que no tiene una pensión digna la padece, la Colombia que soñamos, la Colombia que queremos, la Colombia que nos merecemos, la Colombia que queremos sentir, la Colombia que vibra, que se esfuerza, que añora y trabaja para alcanzar la paz, que quiere una tierra próspera con igualdad de posibilidades indistintamente del lugar donde se nació, independientemente como se apellidan sus padres o cual sea su color de piel. Esa es la Colombia que queremos sentir y por la que trabajaremos hasta el último día de nuestro mandato. En este primer discurso como presidente de Colombia, frente al poder legislativo y frente a mi pueblo, quiero compartir mi decálogo de gobiernos y mis compromisos. Oficiales de Bolívar, descansen. Tengo diez compromisos. Primero, trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida. Es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen. Los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz. Una vida justa y segura. Una vida para vivir sabroso. Para vivir feliz. Para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad. Bueno, eso fue un momento muy emotivo, muy emocionante. La verdad, un discurso. Yo lo vi entero. Invito a la gente a que lo vea también. Sergia, tú, vamos a ver si tenemos mejor comunicación con Sergia. Ya ella está aquí disponible, señor director. Pero vamos a ver esa comunicación. Buenos días, Sergia. Sergia está con una hora menos en Colombia. ¿Me escucha, Sergia? Sí, hola, buenos días. Sí, ¿me escuchan? Yo te estoy escuchando aquí. Lo que no sé es por qué Teleradio no lo estoy escuchando. Vamos a ver. ¿Me explican, por favor, si están escuchando a Sergia? Yo lo escucho aquí. No, ahí está. Esa no está, Sergia. Yo no sé si ellos tienen acceso al perfil de Sergia. Vamos a ver. El perfil de Sergia para que podamos escucharle. Yo escucho a Sergia aquí. Sí, Sergia, te estoy escuchando de modo perfecto. Vamos a ver si te logramos conectar. Tu teléfono está vertical. Si puedes ponerlo horizontal, Sergia, nos favorece. Sí, por favor. Vamos a hacer ese ejercicio de ponerlo. Exacto. Ahí está, perfecto. Me pueden decir si están captando la señal de Sergia. Hay una niña a la que se refiere en lo que logramos ese contacto. Si no, vamos a llamar la vía telefónica. Y no pasa nada. O sea, la podemos llamar vía telefónica. Si ven que no fructifica, me lo dicen, por favor. Hay una referencia que hizo, y ahora le quería hablar a Sergia primero de ello, pero podemos, me dicen que sí, que la tenemos. Sergia, a ver, ¿ya estás conmigo? Sergia, a ver, ¿ya estás conmigo? Ok. Ok, hola. Buenos días. No, no, vamos, ya yo veo lo que está pasando. Hay un problema de ancho de banda, de comunicación real, Sergia. Entonces, se reduce mucho en la pantalla, está yéndote a minúscula. Aunque yo te veo bien en mi computadora, cuando vas a la televisión hay un problema. Entonces, por favor, llamen a Sergia vía telefónica, usamos una fotografía y conversamos con ella de mil amores. Mientras podemos entrar con Sergia, y perdonen ustedes lo accidentado que ha sido esto, pero lo estamos intentando, nuestra productora que converse con ella, vamos a escuchar a la niña indígena a la que el presidente le hace mención. Él dice, se le quebró la voz al final, ustedes escucharon, como me dijo una niña cuando estaba en un acto que fue simbólico, una ceremonia simbólica que dice, que el amor y la reconciliación, que pasen por tus venas y que a tu corazón. O sea, fue muy lindo. Entonces, busqué lo que dijo la niña originalmente. Vamos a escuchar cuando el presidente se refiere a ella y luego lo que dice la niña. Para armonizar la vida, para unificar los pueblos, para sanar la humanidad, Sintiendo el dolor de mi pueblo, de mi gente, aquí viví. Mi anhelo, que este mensaje de luz y verdad, se esparza por tus venas, por tu corazón, y se conviertan en actos de perdón y reconciliación mundial. Pero primero, en nuestros corazones, en mi corazón, gracias. Fue una ceremonia cargada de simbología, de mucha simbología, desde la ropa que llevaba la hija del presidente a una de las hijas, que fue regalado por una comunidad indígena, hasta una chica indígena que tocó el piano en la ceremonia, hasta la senadora que le puso la banda presidencial, que es hija de un político asesinado. Todo estuvo extraordinario, o sea, en Colombia, muchos símbolos. Sergio Albán, esta vía telefónica, ella estuvo ahí, vamos a recuperarlo de esta manera, que quizás es la más efectiva esta hora de la mañana. Sergio, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, te oigo un poco bajito este dicho. Pero tú te escuchas excelente, yo voy a hablar un poquito más duro para que me escuchen, si tienen alguna posibilidad de subir ese audio para Sergio, se los agradezco. Sergio, primero que nada, cuéntanos sobre la emoción que se vivió, cómo viste todo aquello, qué hacías en Colombia, con quiénes estaban, todo lo que pasó, sobre todo para las mujeres, dado que llega una mujer cargada de simbología a la vicepresidencia de Colombia por primera vez. Bueno, buenos días. Yo fui invitada como parte de un grupo de mujeres feministas y afrodescendientes a la toma de posesión. Esa invitación la iniciamos, digamos, a mi llegada. Empezó a las 10 de la mañana de ayer en una visita al Museo de la Memoria. En ese Museo de la Memoria iniciamos, estábamos todas las delegaciones internacionales y esto inicia a las 10 de la mañana con un recorrido por este museo donde se plasma todo lo que ha sido la lucha y la resistencia del pueblo colombiano en diferentes escenarios y desde diferentes sectores. La lucha de las mujeres feministas contra la violencia, por el derecho al aborto, todo lo que tiene que ver también con la lucha por el proceso de paz, los atropellos, los asesinatos, resistencia de esa gente, la lucha del movimiento LGBT, la lucha del movimiento verde, la lucha del movimiento campesino. Y después de ser recorrido por ese museo de la memoria histórica bajo el título de Resistimo por Amor, nos trasladamos a la Plaza Bolívar, que fue donde ocurrió la toma de posesión. Esto fue un hecho histórico, por primera vez sacada en el Congreso al Parlamento de su escenario y llevarlo a una sesión pública abierta al pueblo para juramentar al presidente y a la vicepresidenta. En todo Colombia, ayer, en todo Bogotá, se sentía alegría, esperanza, emoción, deseo de cambio, deseo de paz. Era el pueblo en aquella plaza repleta de gente, pero además ese acto que además había actividades desde las 11 de la mañana en diferentes lugares, plazas públicas, teatro, calles, con conciertos, con actividades del pueblo. Aquello fue una actividad del pueblo. Fue el pueblo, fue Colombia, fueron estas delegaciones internacionales quienes fueron a tomarle el juramento al presidente y a la vicepresidenta. Entonces, la emoción no nos cadí en el corazón, la verdad. Además, ese compromiso tan fuerte por la paz, ese compromiso fuerte por una política a favor de los excluidos y las excluidas, una política verde, una política de economía solidaria, una transformación cultural para avanzar hacia la igualdad, hacia la inclusión. Ese mensaje también de Latinoamérica, la necesidad de unir y fortalecer a Latinoamérica para romper con las desigualdades y para construir también ese legado de paz, fue un mensaje muy fuerte y que se sentía por todo Colombia. Pero la otra cosa era también la alegría. Ese mensaje que fue parte también de la campaña de estar gozosos, con sabor, eso fue también ese mensaje de sabroso, era la consigna y la potencialización de la vida. Sería, vimos que hubo fiesta en todo Colombia, en diferentes lugares, en las plazas y parques, la gente salió a la calle. Eso fue, la verdad, que emocionante, cómo lo viviste. Y además, quizás poder establecer, tú como dominicana, desde allá, la situación, pueden venir conmigo ahora, esto se va con Seria cuando esté, quizás poder establecer la diferencia, porque nosotros tenemos el acto de toma de posesión del presidente de la República es cerrado, solo van los invitados de ellos, los invitados especiales, las dos cámaras legislativas, pero en el caso de Colombia es abierto y todo el pueblo estaba ahí, se habla de más de 100 mil personas. ¿Cómo viviste ese momento? No, mira, fue impresionante, a mí me impactó, pero yo creo que se manda un mensaje fuerte también a nuestros gobiernos, ahí estaban los gobiernos de la región, y yo creo que se manda un mensaje fuerte de hacer una transformación de una verdadera inclusión y de que el pueblo sea parte de la historia. Ayer Colombia fue parte también de esa historia, y yo creo que es un mensaje de verdad muy positivo y de cambio, pero también yo estoy muy emocionada porque yo creo que este mensaje, un mensaje fuerte para América Latina, una América Latina donde está tomando mucha fuerza el conservadurismo, y que necesitamos transformar eso, necesitamos gobiernos alternativos, gobiernos que luchen por la igualdad, por la inclusión, contra la pobreza, contra las desigualdades. Yo creo que este es un mensaje muy fuerte, también un mensaje para la República Dominicana, nosotros tenemos que avanzar, o sea, construir también una fuerza alternativa, una fuerza de izquierda, una fuerza con un verdadero compromiso con romper con la desigualdad y hacer esa transformación política, social y económica que nos permita avanzar. Entonces yo creo que ese es un mensaje también muy fuerte. Fíjate que también en las delegaciones no solamente fue la conformación del pueblo colombiano que tuvo ahí, también las delegaciones internacionales, una cantidad de movimientos sociales de toda América Latina, de feministas, de jóvenes, de afrodescendientes, de indígenas, de activistas por derechos humanos, de activistas de izquierda, que fue un invitado como parte de las delegaciones internacionales. Yo creo que eso también es un hecho histórico que habla mucho de la necesidad de seguir avanzando hacia una verdadera inclusión. Ahora, pienso todo esto también, yo saco una lección de lo que pude ver, y es que en Colombia hay unas expectativas demasiado altas para ese gobierno. Ustedes llevan 60 años de conflicto, de 50 millones de personas, 15 millones viven en la pobreza, un país también conservador, un país que ha estado en la guerra, un país con fuerte presencia del narcotráfico. Entonces, yo creo que esas expectativas de paz, de transformación, esos 10 puntos que planteó el gobierno, es una agenda sumamente amplia, y las expectativas son demasiado altas. Y yo creo que ese es un riesgo que también corre el gobierno, de no poder llenar esa expectativa, y que toda esta fuerza favorable empiece a disminuir. Igualmente, es un gobierno también de coalición, y eso también tiene unas implicaciones. Entonces, realmente el desafío que tienen es muy grande para poder cumplir con esa agenda, porque va a haber resistencia interna. Por supuesto. Los sectores que durante décadas han tenido el control político, económico, social y cultural, pero también a nivel de los poderes internacionales y regionales, de los bloques regionales, va a haber mucha resistencia, entonces los desafíos son enormes. Sería, yo creo que eso que dices es muy acertado sobre los desafíos que tiene y sobre los riesgos que implica, las grandes expectativas que tiene la gente, pero vimos a un pueblo lleno de esperanza, unido, ¿no? Que se le ha renovado la esperanza, que no puede fallecer. Y entonces, uno le desea toda la suerte del mundo. Sería, cuando regrese esa República Dominicana desde Colombia, vamos a conversar ya en estudio contigo, para que hablemos un poquito. Además, yo tenía interés de haber tenido la comunicación tan fluida como pensé al principio, parece que hay algún tema de la comunicación por video, de conversar con algunas compañeras tuyas. Sé que ahí están algunas feministas colombianas, gente de Colombia, pero vamos a quedar con esos contactos, Sería, y después podemos sostener esa conversación, ¿te parece? Porque yo creo que es bueno que la gente sepa. Perfecto, sí, no, tú me avisas y yo te llamo, incluso podríamos coordinar también, yo me quedo unos días más. Ah, perfecto. En algún momento voy a estar en una reunión con Francia, entonces yo te llamo para ver si... Ay, ojalá, vamos a ver si entrevistamos a la vicepresidenta, mira a ver eso, sí. Sí. Sí, haznos esa diligencia. Ok. Te lo vamos a agradecer. Bueno, yo estuve a punto de entrevistarle porque ella iba a Nueva York en una oportunidad y algunas amigas en Nueva York que trabajan allá lograron el contacto, pero posteriormente esa visita se canceló y ella se fue a la capital estadounidense, no pasó por Nueva York. De haber estado, ya teníamos todo coordinado para esa entrevista. Pero bueno, si puedes gestionar es un palo y te agradezco muchísimo, Sergia, ese testimonio, tú que lo has vivido allá, nos da mucho gusto de que hayas estado ahí. Y nosotros viéndolo por televisión, la verdad que emocionante. Así es. Bueno. Feliz eres tú. Una cosa muy contentísima y nada. Y este es un mensaje y ojalá estar en parte también en República Dominicana, esa necesidad de empezar a producir esos cambios para... necesitamos un nuevo poder político. Bueno, sobre todo ver lo que significa la coherencia, el trabajo de muchos años, recordar que hace 34 años Petro era diputado, si una vida de trabajo, era trabajando todo el tiempo en términos políticos, un hombre curtido, formado y claro. Ayer presentaban algunos videos de un Petro jovencito, diciendo básicamente las mismas ideas que defiende hoy. Muchas gracias, Sergia Galván. Vamos a despedirnos de este bloque. Gracias, Sergia. Les voy a dejar con las palabras maravillosas de un presidente que al final de su discurso se le va la voz, se le corta la voz cuando se refiere a la niña, que hace un momento ustedes veían a la niña indígena. Bueno, pues el presidente se refirió a ella en su discurso. Llevó a una barrendera que la habían atacado porque tenía en su canasto de recorrer a basura la fotografía de él y de Francia Márquez. Fue su invitada especial, un pescador en cuya casa amaneció. Y varias personas, bueno, vamos a ver, algunos dicen que la gente cambia cuando llega, pero lo decían con Pepe Mujica y eso no pasó. Siguió siendo el mismo hasta hoy. Así que vamos a ver qué pasa con un hombre que además, para sorpresa de muchos, se mostró muy favorable al diálogo, lo dijo en su discurso, que está abierto al diálogo, no importa de dónde vengan, de hecho se reunió con Álvaro Uribe y con otros líderes que siempre fueron antagónicos. Así que esa posibilidad, él dijo, no quiero dos países, no quiero dos colombianos, no quiero dos sociedades. Les dejo con esto que dijo Gustavo Petro. Nos vamos a la pausa, señor director, es cuando él se refiere a la niña indígena. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad. Termino aquí con lo que me dijo una niña arhuaca hace tres días en la ceremonia de posesión ancestral que hicimos en el corazón del mundo, como le dicen los hijos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Abro comillas. Para armonizar la vida, para unificar los pueblos, para sanar la humanidad, sintiendo el dolor de mi pueblo, de mi gente aquí, este mensaje de luz y verdad se esparza por tus venas, me decía, por tu corazón y se convierta en actos de perdón y reconciliación mundial, pero primero en nuestros corazones. Primero en mi corazón. Gracias. Esta segunda oportunidad es para ella, la niña arhuaca. Y para todos los niños y niñas de Colombia, niños y niñas colombianos, tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Gracias. 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 Gracias.